Nuestra conferencia de prensa, primero por supuesto agradeciendo y saludando la presencia de todas y todos ustedes, amigos de los medios de comunicación. Gracias por acudir a esta convocatoria que hacemos a nombre del Frente Ciudadanos por México, los tres partidos que lo integramos. Nosotros queremos el día de hoy, para iniciar, reiterar nuestra solidaridad con todas las familias, con toda la gente que ha resultado afectada por estos lamentables acontecimientos del 7 y 19 de septiembre. Queremos reiterar, como lo hemos demostrado, nuestra solidaridad y nuestro compromiso por seguir buscando la forma, la mejor manera de hacer patente nuestro apoyo y nuestra solidaridad para toda la gente que ha resultado afectada de todos estos acontecimientos. Quisiera, para iniciar, dejar en el uso de la palabra al Presidente de Acción Nacional, a Ricardo Anaya, para que pudiera entrar en materia de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Agradecemos mucho su presencia. Saludo con mucho gusto a la Presidenta de la Red, doña Alejandra Barrales, y al Dirigente Nacional de Movimiento Ciudadano, don Dante Delgado. Y, por supuesto, a todas y a todos ustedes. Hemos planteado este proyecto por el país en tres grandes etapas. La primera etapa fue la de constituir un frente de carácter no electoral en los términos establecidos en la ley registrado ante el Instituto Nacional Electoral. Hemos logrado concluir esa primera etapa de manera satisfactoria. Estamos muy contentos y queremos compartirles que ya el pasado viernes 28 fue aprobado en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de manera oficial, de manera oficial, la conformación del Frente Ciudadano por México. Así fue votado en el Consejo General del Instituto, como consta en este Acuerdo del INE. Como ustedes saben, hemos constituido un Frente que tiene causas y tiene propósitos. Las causas y propósitos del Frente se sintetizan en cinco grandes rumos. Lo que estamos buscando primero es acabar con la corrupción, que es el principal cáncer que padece nuestro país. Segundo, acabar con la incumidad para vivir en un auténtico Estado de Derecho. Tercero, luchar de manera decidida y eficaz en contra de la pobreza y de la desigualdad, para que tengamos un país con verdadera igualdad de oportunidades. Cuarto, terminar con la violencia que hoy lastima a millones de familias en México, que las personas y las familias vivan seguras y en paz. Finalmente, una economía que crezca de manera librosa, pero que crezca para todos, con salarios dignos, para que la gente pueda vivir de acuerdo a su propia dignidad. Hemos ya logrado pues esta primera etapa. Fue aprobado en el Instituto Nacional Electoral, lo celebramos, estamos muy contentos. Y pasamos ahora a la segunda etapa. La segunda etapa es la relacionada con el proyecto del país. Queremos que la gente tenga absoluta claridad, no sólo de qué propone el Frente, que son estos cinco puntos que he señalado, sino sobre todo, de cómo le vamos a hacer para hacer esto realidad a partir de un gobierno de coalición. Será la presidenta del PRD la que exponga a detalle en qué consistirá esta etapa para la construcción del proyecto del país. Por supuesto, poniendo por encima de los partidos la opinión de la gente, la opinión de los ciudadanos. Y finalmente, la tercera etapa tendrá que ver con la coalición de carácter electoral que nos permita ganar la elección y finalmente desembocar en un gobierno de coalición que nos permita lograr la transformación profunda, el cambio de régimen que estamos planteando para nuestro país. Será el presidente del Movimiento Ciudadano quien explique esta tercera etapa relativa a la coalición de carácter electoral. En síntesis, logramos lo primero que nos propusimos, la aprobación del Instituto Nacional Electoral de este Frente de Carácter No Electoral. Lo que sigue es la conformación del proyecto, como lo va a exponer la presidenta del PRD, y la coalición de carácter electoral, como lo expondrá el presidente del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias al presidente de Acción Nacional, Ricardo Anaya. Yo quisiera efectivamente referirme a esta segunda etapa, que es fundamental para fortalecer el trabajo, la ruta que nos hemos planteado desde el Frente. Estamos hablando de la etapa de la construcción del programa, el proyecto de país, el rumbo que proponemos que se le dé a nuestro país. Para ello, es muy importante recordar que desde su nacimiento, desde su origen, el Frente dijo con toda claridad que la motivación fundamental para ir adelante, ir hacia adelante en la construcción de este Frente, no solamente es el tema electoral, no solamente es unirnos para ganar elecciones, el tema de fondo, el tema importante es cambiar el rumbo del país, cambiar el régimen, un régimen que está agotado, y que hay que reconocer que estos lamentables acontecimientos que se dieron en fecha reciente, 7, 19 de septiembre, pusieron en evidencia el agotamiento estructural, el agotamiento político con el que se venía trabajando en el país. Se puso en evidencia, esto se confirmó, esto confirmó que eso está agotado, que esto ya no funciona, y se hace no solamente importante, se hace urgente trabajar en la reconstrucción democrática del país, en la reinvención democrática del país, que es ese planteamiento que le dio origen también al Frente, y que estos lamentables acontecimientos ratifican la urgencia de ir hacia adelante en la construcción de esta agenda. Para ello, el Frente Ciudadano por México reconoce fundamental abrir espacio para escuchar a la ciudadanía. No se trata de presentar un programa de tres personas, de una persona, de tres partidos, no se trata de poner una agenda previa, se trata de abrir un espacio para escuchar a los ciudadanos, para escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, para escuchar a quienes participan en el proceso productivo, empresarios, trabajadores, para escuchar especialistas en temas particulares que son importantes para la vida del país, abrir este espacio y construir juntos, dialogando, analizando, proponiendo, el modelo de país, el programa que debemos proponer de cara a lo que se avecina, la oportunidad de ir a este proceso del 2018. Ese es primordialmente nuestro objetivo. Ustedes saben que esto lo estamos planteando a partir de un gobierno de coalición, ponerlo también en esa mesa de discusión, conocer qué es lo que opinan los ciudadanos de un posible gobierno de coalición, qué proponen, cómo se lo imaginan, qué pasa en otros lugares del mundo, todos estos temas ponerlos sobre la mesa. Y para ello, la forma de hacerlo diferente, la forma de hacerlo verdaderamente con ciudadanos, no es presentando a nosotros las propuestas de foros, de análisis, la propuesta, la forma que nosotros proponemos para hacerlo, es convocar a la ciudadanía a que nos convoquen a foros, a mesas de trabajo, que nos llamen, que nos citen, que nos inviten a discutir en la modalidad que decidan en espacios donde podamos, junto con especialistas académicos, empresarios, sindicatos, ciudadanos, ciudadanos amas de casa, gente que quiera aportar, jóvenes, es muy importante abrir un espacio para los jóvenes, el que podamos discutir sobre estas bases que estamos comentando. Muy importante también para nosotros el ratificar que la fecha que nosotros proponemos, en la que se pueda llevar a cabo este primer ejercicio, proponemos que sea a partir del 19 de octubre. Nosotros estamos en condiciones de ponerle prioridad a este análisis, a este diálogo, a partir del 19 de octubre. En la modalidad que nos propongan mesas, foros, debates, diálogo, consulta, la modalidad que nos propongan, no tenemos duda que la ciudadanía se sabe organizar, nos lo están demostrando día con día que los jóvenes se saben organizar, y lo que proponemos es que nos abramos ese espacio para poder ir a la construcción de esta agenda que le urge a nuestro país, una agenda que nos permita reinventarnos democráticamente. Esa es básicamente la convocatoria que estamos haciendo, ojalá que recibamos a la brevedad respuesta y ratificar que nosotros estamos listos y proponemos que este primer ejercicio pudiera ser el 19 de octubre. Concluyo solamente reiterando, como ya lo habíamos dicho, es muy importante que a través de ustedes, amigos de los medios de comunicación, nos ayuden a hacer llegar este mensaje a la ciudadanía. Queremos que este ejercicio se pueda dar en diferentes lugares de la República. Ojalá que lo podamos hacer en Jalisco, en el norte del país, en el sur del país, Nuevo León, digo, cuando dije el norte del país, en el sur del país, que podamos estar en Mérida, que podamos estar en diferentes lugares, donde podamos escuchar a todo ese mosaico de visiones, de propuestas, de reclamos también, que seguramente la ciudadanía tiene para compartir con nosotros. Muchas gracias por su atención y dejaría en el uso de la palabra al presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para que nos pueda comentar respecto a la tercera etapa que tiene contemplada la ruta del Frente Ciudadano por México. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todas y todos. De manera especial, saludo con respeto a Edgar Barrales, a Ricardo Anaya, a las compañeras y compañeros de las tres organizaciones centrales que hemos resuelto la formación del Frente Ciudadano por México. La primera gran observación que tenemos que dar en base a lo que han expuesto los compañeros dirigentes es en el sentido de que el Frente tiene características muy propias. Se suscribió y para nosotros tiene efectos a partir del 5 de diciembre, perdón, del 5 de septiembre de este año y concluirá el 31 de diciembre de 2024. El ejercicio de reflexión y de compromiso para llevar adelante la definición de políticas públicas que se apruebe como consecuencia del proyecto del país es que tendrá un ejercicio muy amplio que lleva adelante varios ejercicios electorales, no un solo ejercicio. en este periodo para el Frente participar en la elección presidencial y en la elección del Congreso en la elección del 2018 pero también en el 2021 y en el 2024. Hagamos votos porque este ejercicio de orientación del país se construya con las fuerzas de mujeres y hombres de diferentes regiones del país como aquí se expuesta. En razón de ello pasamos a concluir estas dos etapas a prefigurar un ejercicio de coalición electoral que tiene un periodo finito que es muy limitado su ejercicio. A más tardar en términos de la ley se podrá registrar el convenio de coalición electoral para el proceso del 2018 el día 13 de diciembre y concluye el ejercicio electoral con el acto de calificación de la elección presidencial del 6 de septiembre en el Brasil establecerá. De tal suerte que este ejercicio de unos cuantos meses permite la construcción de candidaturas a la presidencia de la República de candidaturas al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Independientemente de ello se deben establecer mecanismos de concentración una verdadera apertura de espacios de participación ciudadana en donde el ejercicio de las fuerzas políticas que han acreditado con resultados electorales tomando en cuenta únicamente el de 2015 que el actual Frente Ciudadano por México por los partidos que lo integran una vez que se defina un ejercicio de coalición y con las formalidades que establece la ley se proceda a su registro y se hará posibilidades reales de ganar la presidencia de la República y de tener la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la República. Y eso tiene mayor relevancia porque será el soporte de operación que permita llevar adelante los propósitos del Frente Ciudadano. En ese sentido vamos a estar trabajando como lo hemos hecho con discreción pero con eficacia. lo importante son los resultados y tenemos que ser también muy empáticos y claros. Los procedimientos eran democráticos eran conformes a los propios ejercicios que definamos para una de las organizaciones electorales que participamos en este ejercicio pero al propio tiempo vamos con contundencia a evitar la intervención del gobierno en ejercicios que corresponden solamente a nuestras organizaciones electorales. Que no quepa ninguna duda. No vamos a permitir que manos ajenas quieran lastimar un proyecto democrático que va a permitir lograr en unos cuantos meses por así decirlo porque hoy 13 de octubre faltan ocho meses 27 días para pasar en chicas. Así que vamos a trabajar con mucha visión la visión de grandeza que quiere nuestra sociedad nacional y el nuevo rumbo que se debe dar al país y estarán dadas las condiciones para que en el momento oportuno cuando estén dadas todas las condiciones podamos podamos darles la noticia de que hemos logrado concretar la construcción de la coalición electoral que habrá de ganar las elecciones de la construcción vamos a solamente quisiera hacer una precisión que omití algunas presiones que omití hace un momento que comentamos sobre la convocatoria y que son importantes como no exactamente como condiciones pero sí como lineamientos para poder cumplir con nuestros objetivos con los objetivos del Frente con garantizar la participación ciudadana en la elaboración del programa de la agenda del Frente Ciudadano por México reiterar esas esas condiciones que el primer ejercicio sea el 19 de octubre que sea un ejercicio de carácter nacional es decir que pueda ser en diferentes estados de la república que sea un ejercicio abierto a la ciudadanía que garantice la participación de la ciudadanía y que sea transmitido que se permita la transmisión en tiempo real a través de una plataforma digital que nos permita estar haciéndolo llegar a la ciudadanía estas son las características del ejercicio que nosotros proponemos para que verdaderamente se pueda alcanzar el objetivo que nos permita capturar opiniones también en línea que nos permita que la gente nos acompañe y que nos esté dejando saber qué opinan sobre los ejercicios que se pudieran estar celebrando muchas gracias tantia a qué te refieres